El Dios que en Cristo nos ofrece un maestro de coherencia y rectitud de vida esté con ustedes Del Evangelio según San Lucas Jesús dijo a los fariseos Hay de ustedes fariseos que pagan el impuesto de la menta, de la ruda y de todas las legumbres y descuidan la justicia y el amor de Dios Hay que practicar esto sin descuidar aquello Hay de ustedes fariseos porque les gusta ocupar el primer asiento en las sinagogas y ser saludados en las plazas Hay de ustedes porque son como sepulcros que no se ven y sobre los cuales se camina sin saber Un doctor de la ley tomó entonces la palabra y dijo Maestro, cuando hablas así nos insultas también a nosotros Él le respondió Hay de ustedes también porque imponen a los demás cargas insoportables pero ustedes no la tocan ni siquiera con un dedo Jesús insistirá en todos estos días su crítica fuerte hacia el mundo farisaico y hoy día quisiéramos al recordar a Jesús como maestro de la coherencia recordar también a todos los que tienen esa hermosa vocación de educar a los profesores que no solo educan sino que están llamados a ser maestros y todos nosotros, padres de familia, catequistas, hombres y mujeres que de algún modo compartimos esta vocación con Jesús maestro estamos llamados a intentar ser coherentes a no pedir aquello a los demás que nosotros no estamos dispuestos a realizar cuando un maestro en cualquier ámbito es coherente existe un modo coloquial de decirle a sus alumnos a veces Profe, se la compro Se la compro quiere decir lo que usted enseña se nota que lo vive lo que usted nos pide es el primero que lo trata de hacer vida y no solo que lo toca con la punta del dedo que lo carga sobre sus hombros que lo vive a pesar de usted mismo pidamos al Señor esa generosidad en un mundo donde hay tantos que dicen una cosa y hacen otra Creo Jesús mío que estás realmente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma mas no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente ven espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti que por la intercesión de Jesús Maestro bendiga a todos los profesores el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!